El chico de la ciudad de la ciudad de México El chico de la ciudad de México El chico de la ciudad de México El chico de la ciudad de México ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Ahí te va, Goyo! ¡Búscalo por acá! ¡Ahí está tirado, ahí está tirado! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Qué bárbaro! ¡Vece que lo huele al Zeus! Pues... Pues, tal vez... No, es el mismo, porque salió de ahí Bueno, ahí te dejo la calle Vente, 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 vamos a la sombra A ver si está... ¡Ya no tengo! ¡A ver si está ahí tirado! ¡Ahí está tirado, ahí está tirado! ¡Que no te lo quites! ¡Vamos, Ramos! ¡Levántalo, levántalo! ¡Te lo va a quitar! ¡Levántalo! ¡Aguas, vamos! ¡Te lo quitan, Ramos! ¡A la mal! ¡No, pues iba corriendo! ¡Ya ni quebró de las patas! ¡Pues sí! ¡Ya cayó! ¡Vamos! ¡A la mal! ¡A la mal! ¡A la mal! ¡Los salieron igual! ¡Sí, sí, sí! ¡A la mal! ¡Cuidado que... ¡A la mal! ¡A la mal! ¡A la mal! ¡A la mal!